Javier Faroni y su mujer De la Uve Sofía Morandi, Viviana Soco y Daniel Adad, Grego Roselo, Can de Molfese, Gustavo López, Florencia Otero y Germán Trippel, Gerardo Berthein y su novia Las Trillizas de Oro. Dante, Espineta, Laurita, Fernández, Lisita, Gianni, Gonzalo, Costa, El Pollo, Álvarez, Rodrigo, Romero y Ramiro, Bueno, Arturo, Putz, Arly, García, Marli, Agustín, Sullivan, Facundo, Maxi, Rogelio, Frierio y Emilio Monzó. Marcelo Polino, Matilda y Luciana Salazar, Griseldas y Chiliani, Maxi, Truso, Polito, Pieres, Mika, Biciconte, Mika, Biciconte, Beto, Casella y su hijo Zaira, Naratini, Esto es el Verónica Lozano, Soledad, Fandiño, Lali, Espósito, Agustina Casanova, Julián Serrano y su novia Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez y Ángel Debrito, Carolina Pampita, Ardoain, Luis Novaresio, Álvaro, Navia Mariano y Údica María Vázquez, Sofía Jujuy Jiménez Adolfo.